Hola que tal amigos, buenas noches, somos el equipo Cupcakelicious y estamos aquí para darle seguimiento al evento de Finding Dory, sorteo de una charola de cupcakes, en la cual hubo muchos participantes, solo 11 lo hicieron de manera correcta, consistía en darle like al post del concurso, darle like a la página y publicarlo seguido del hashtag FindingJomJomDelicious. A continuación vamos a presentar a los 11 participantes. Diana Delgado Paola Pérez Ana María Paola Pérez Aurora Ahumada Y por último, Mayra E. Bueno amigos, sacamos un papelito casi ganador y el segundo se lleva a la charla de cupcakes. Muchas gracias a todos. Pau Pérez Twitter, Instagram o dentro del canal del sabor por YouTube. Estamos con ustedes amigos para lo que se les ofrezca. Muchas gracias, esperan más promociones. Y muchas felicidades. Gracias a Fabián Cruz. Hasta luego. Adiós. Adiós.